12 minutos más descuento y ahora es el momento propicio para que el Mallorca consiga ese gol. Ahora estamos llevando la mayor parte del juego, estamos sobre todo pisando continuamente el campo del Alavés. Lo único que tenemos que encontrar es ese espacio, ese hueco para poder crear ese uno contra uno. Pero el partido está para estos jugadores de desborde, Daniel Rodríguez, Taque... La verdad es que está el partido para ellos. Está el partido para... Ferriño, 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 la brasileña, Ferriño, que puede marcar. ¡Gol, gol, 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 gol! Havia d'arribar i ha arribat de set anys després un Fernando Niño torna a triomfar amb el Mallorca. Ha marcat amb una vaselina el jugador mallorquinista. están revisando esta acción por si fuera de juego alguna cosa pero de momento la Diana ha pujado al marcador ha marcado Fernillo el primer gol del partido y ahora evidentemente bueno pues espero que no le digan nada al colegiado pero de momento que este gol sube al marcador el gol de Fernillo lo decíamos 17 años después otro Fernandinho irrumpía en el Real Mallorca y vaya erupción el gol que es completamente válido vaya golazo de Fernillo compañeros el gol de Fernillo dio no lo que obliga a dar es un grado en el final el gol de Fernillo la gente va a dar hasta la próxima para la próxima Gracias.